DJ Magic World No le voy a negar que me gusta a usted Cuando la miro pasar, me tiemblan los pies No le voy a negar que pienso en usted Los días son muy tristes y no la vuelvo a ver El aroma de su cuerpo, me derrite es mi debilidad El encanto de sus ojos, me enloquece más y más Hasta su nombre me seduce Salgamos el domingo a las seis Vayamos a un parque o diga usted Me gustaría saber a detalle si prefiere las rosas o un clavel Salgamos el domingo a las seis Que sea una cita de cine, un café Que daría prohibido besitos y tocar su piel Y animarte bonita Y que se oiga bonito mi agua azul Pensamos distinto, pero sentimos igual A pesar de ser tan diferente Eres mi otra mitad No le pongo ni le quito nada A tu corazón Con tu linda sonrisa Con tu linda sonrisa Me sigue robando la respiración De la forma en que me amas Sé que nadie más lo hará Y es que está decidido Que solo contigo quiero despertar La manera en que sonríe No tiene comparación Lo mejor de mi vida Es cuando me acaricias Con tanto amor Déjame decirte que Como tú no hay dos Y esto es Mezcadores ¿Qué se siente ser feliz? Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandona Y es que siempre ha sido así Lo que quiero lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y suplique Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Vete porque causas pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Y pura tierra de Ojinaga Mi primo Pícaro Y por siempre la reunión Con Padrito Estamos viviendo los dos En la misma casa Tú dices que todo está bien Pero algo te pasa Suspecho me vas a dejar Lo noto y lo siento Tus caras parecen hablar Gritan tu silencio Andas distante como en el cielo Ya no me hablas Me estás aplicando La ley del hielo Porque eres tan fría Y ya no me miras Porque no me besas Como antes los días Como es que dejamos De entrar el olvido Y cuando el dolor Se volvió nuestro amigo Porque estás tan lejos Y estás a mi lado Que diamos te pasa Que estás esperando No quiero perder Y te reacciona Te pido Me muero sin ti Porque te necesito Háblame Dime algo Me hace falta Un abrazo Si pudiera bajarte Una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo Dos veces Porque te quiero Y hasta ahora cero Si tuviera un naufragio De un sentimiento Sería un velero En la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma Al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Me miraba distinto No quería No quería ni hablarme Y muy apenas Decíate que Después de rogarme Yo no me daba cuenta Y alargué esta agonía Por aferrarme a la estúpida idea Que aún me quería Le sobraban mis besos Los te amo Y también mis caricias Poco a poco Poco a poco Escondió la sonrisa Y estar en mis brazos Borró de su lista Me sobraban mis besos Pero no se atrevía a contarme Que en su vida ya no era importante Y seguir conmigo No estaba en sus planes Me sobraban mis besos Por eso decidí Marcharme Y esto es Pescadores Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De qué sirve rogarte Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Te vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí Jamás supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Te vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Si quieras Como estoy Como estoy Sabiendo que no te tengo Quisiera que no te metieras Un poquitito aquí en mi pensamiento Para que quieras A este amor Como desgarra por dentro Si vieras Si vieras como me duele Ay Seré yo tu juego de amor Que tan solo represente yo Tu pasatiempo mejor Si vieras como me duele Como consumes mi ser Y aunque presiento Y aunque presiento Que te voy a perder Reduzo y necio en querer Si vieras como me duele Como me duele Tu amor Nueva experiencia Norteña Aún puedo oler En mis manos En su piel Y de la noche Que me diste Que no lo olvidaré Y me pongo a pensar Que me podría pasar Si acostumbraste a mi vida A tu forma de amar Tu eres conmigo La forma nueva de amar Con quien yo aprendí mil cosas Que nunca pude dar Y me pongo a pensar Y me pongo a pensar Que me podría pensar Si acostumbraste a mi vida A tu forma de amar Mañana me diré No sé cuánto pero lloraré Mientras camino a la melancolía Me dices que no te volvería a ver El avión de los tres Lleva ensanzadas Todo mi dolor Mas yo quisiera Tener el poder De orar tu historia A la mía Mi amor Y vuelvo a renacer Mija Me preguntaron Que si aún te extraño Sin titular Les contesté que sí Les dije que tu adiós Me ha hecho tanto daño Que no me acostumbro A vivir sin ti Y me aconsejan Que vaya a buscarte Y honestamente Pedirte perdón No saben que para eso Ya es un poco tarde Pues cambio de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre Perdí Y leales por siempre Lo paré Y me aconsejan Que vaya a buscarte Y honestamente Pedirte perdón No saben que para eso Ya es un poco tarde Pues cambio de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Y le correspondías Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí Que tu amor Mi amor Para siempre Perdí Para siempre Perdí Música Música Música